A ver, ehm... Bienvenidos a Spaceplan Un juego... De Devolver Digital Y... Se trata de darle click a un botón Y ganar vatios Y creo que Hacer crecer una patata, creo Algo así como cookie clicker ¿Vale? Es un juego de estos incrementales Está guay, escupe palabras ¿Qué es esto? Iniciando, cargando sistemas de brincadora Cargando ideolecto He hecho al loro, que hay que ponerse a trabajar ¿Dónde estamos? Ni para joder idea, los sistemas no sé qué La energía tampoco no anda a fin, lo arreglas Uy, se está llenando algo aquí Crea cosas Usa el botón de tus generadores cinéticos en la parte izquierda de la pantalla Vale, el crea cosas Gastabatios, tiene energía, úsalo para crear cualquier cosa De nuestras librerías Buscando librerías de total, cargando librería, error, cargando librería Error, cargando librería, error, cargando librería, error, cargando librería Badata, error, galleta ¿Qué? Ah, vale Robótica avanzada, error Llamada de socorro, error Galleta, error Patata, conseguido Valdrá con eso, las otras librerías parecen dañadas Obten más energía, por favor Hay que reparar los paneles solares y usar el kinegenerador Vamos a bajar un poquito el sonido Pero, ¿qué? No me gusta ese sonido Vale 17, a ver Necesitan una dosis de amor Funciona mejor el sol 0,10 no se que por segundo El total Vale Lo ganó de forma no No, no, no estoy ganando nada Así un poquito Él ganó un poquito Se está creando algo aquí Sugeridor en marcha Úsalo para mejorar tus cosas con mis maravillosas ideas 200 vatios A ver Space plan Vale, ¿qué coño es eso? El inicio puede con la paciencia de cualquiera Hay que fastidiarse ¿No les da vergüenza a los desarrolladores? Bueno, pues ya está Todo en marcha Crea más cosas para poder determinar Donde porras estamos Voy a crear 0,5 por segundo A mí estos juegos me pierden, chicos Esto es un vicio para mí ¿Qué es eso? 0,7 por segundo Limpiar paneles solares Arreglillo del kinegenerador Patata Genéticamente modificada para un mayor rendimiento de energía Un vatio por segundo 0,0% del total voltaje Por cierto, aquí hay una cosa Modo científicamente preciso Dice Emplea julios en lugar de vatios Por lo demás es totalmente preciso En serio, a ver Cambias vatios por julio Pues posiblemente salga alguien ahí No, que no son vatios Tienen que ser julio No sé qué Cállate la boca ¿Vale? Patata Ahora genero 1,7 Vale, esto es lo mismo que el cookie clicker Por cierto, es una ventana Y lo he ampliado Por eso veis esos bordes negros Arriba y abajo Lo que Esto va aumentando O sea, esto cambia Esta cosa Mira planetas ¡Ah, es un planeta! Esto es un planeta ¿Y esto qué soy yo? Claro, por eso De ahí lo de los paneles solares Y demás, ¿no? Otra patata Estado relajada Más en órbita Ni de A ver Hacemos lo de limpiar paneles Vamos a hacerlo Vale, limpiar paneles Los paneles tienen un aspecto presentable 3 vatios cada 10 segundos Eso es como una mejora O algo así Buah, estos juegos son un vicio, tío Lo que Igual ese sonido Mejor Mejor, ¿no? Arreglado el kinegenerador ¿Qué es esto? Trastea con los mecanismos Del generador cinético Para conseguir 3 vatios por ciclo ¿Vale? El generador ahora te brinda 3 vatios Cada vez que lo presiones Esto es abundancia Ah, cada clic son 3 Vale Unas cuantas patatas también ¿Y qué es lo siguiente? Ambiente solar Maris pipe Pipers Pipers Paneles solares brillantes Quine aceleración Mamá Vale, 15 7,5 por segundo Tío, empiezo a pulsar Y me da como un dolor aquí Patata Patata 9,5 por segundo Vale, vamos a llegar a esto Empiezo a 680 Vale, que llevo una hora ¿Cómo que una hora? Ah, claro Porque lo abrí cuando lo instalé Para ver cómo era Vale Esperamos, no he hecho nada Eh, se ha creado otro ahí Ok, sonda patata Sonda papa Para modificar ¿Cómo? Papa modificada Para recolectas planetarias 8 vatios por segundo Por 1,5 en caída libre A ver Hostia, me ha subido un montón Sonda lanzada Mira, 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 mira Es esta pequeñita, ¿no? Vamos a crear otra Hermano, esto es como el cookie click Datos de sonda papa 1 de 3 Sonda papa perdida Tenemos datos Los datos se almacenan En la sección de hechos De arriba a la izquierda La he perdido Mira, ha lanzado otra ¿Qué hiciste juego? Voy a lanzar otra, ¿vale? 2 de 3 Perdida también Tenemos datos Vale, hay que hacerlo 3 veces, ¿no? Y a la tercera Me imagino que ya la mantengo Por alguna razón Mira, se va a estampar con el sol Atmósfera densa Nuestras sonda papa se están cosiendo En la densa atmósfera Los escudos térmicos de papel De aluminio Las mantendrán en estado óptimo Consulta el sugeridor Sonda papa de aluminio Envuélvelas en papel de aluminio Para que no se quemen Y si tienes mayonesa a mano Mejor que... Mejor que mejor ¿Qué? A ver, vamos a hacer eso Todas las patatas Están ahora envueltas En papel de aluminio Para soportar el calor De reacceso Y el extraño horno Con ventilador Vale, entonces Tengo que lanzar otra Los paneles solares Producirán Por 0,5 en sombra Mediante luz ambiental Lanzamos otra sonda ¿Sabes que estaría guapo? Que esto fuese una galaxia Y pudieses moverla Y ver ¿Sabes? Eso estaría genial Eh, ahora pone 2 horas Bueno, 2 horas Bueno, sí, 2 horas Pero los segundos Van muy rápido, ¿no? Vamos a lanzar Una sonda papa Vale Sonda lanzada Hemos lanzado La patata caliente Vale, supone que ahora Tiene el revestimiento De aluminio ¿Y no se va a quemar Al tocar la superficie? A ver qué pasa La sonda papa Ha tomado tierra Este lugar me suena Consíguenos más sondas Que hay que investigar Esto es una fumada De videojuego La madre que me parió Vale, a mí me es otra sonda Ahí va otra 33 por segundo, ¿eh? Ah, puedes que Hostia, esto está mal Yo creo, ¿eh? Puedes que el quiera Con el derecho Y con el izquierdo Y si combinas Los dos ¿Ves? Esto es con el izquierdo Esto es con el derecho ¿Y con ambos? ¿Veis? Igual está mal eso, ¿no? Poder hacer click Con ambos Igual está mal No sé Ambiente solar Maris Pipers Por cierto El juego es de pago Vale 3 euritos En Steam Pero esto es un vicio Otra más ¿Cuántas tengo? Generan el 71% Del total Estos generan el 15 Estos generan el 13 Generó 43 por segundo No es mucho, ¿no? Hay que hacerlo En el ambiente solar, ¿eh? Esto Por 0,5 Vale, esto se va a multiplicar Por 0,5 No es mucho, ¿no? Vamos a hacerlo Pum A ver cuánto crece esto Bueno, 45 Los paneles solares Ahora generan energía En la sombra del planeta Valéndose de la luz ambiental Pues no me han subido No me han subido Nada Mira las ondas Mira las ondas Más ondas 60 ¿Cuánto multiplica? Vale, es 8 vatios Por 1,5 En caída libre Ah, en caída libre Multiplica Y cuando toca tierra Ya genera menos ¿Veis? Cuando toca tierra Esto se reduce, ¿veis? Pillo el Maris Pipers Puré de calidad La obtención de energía Patatil Se triplica Creo que hay que pillar eso, ¿eh? Vale, vamos a descansar Un poco de las ondas E intentar buscar esto El Maris Pipers De vez en cuando Le doy un panel de estos La música es la hostia, ¿eh? Una patatuela De vez en cuando Y así generamos más Por segundo Creo que no merece Ni la pena darle click ¿O sí? Bueno, son 3 clicks Por segundo O sea, por click 3 vatios por click 66,6 Tendría para dos ondas más Lo hago Nah, vamos a esperar Mola un huevo este juego, ¿eh? Es como el cookie El cookie está bastante guapo también Bueno, el cookie fue el mejor De su época Y este juego está publicado Por Devolver Digital Que son unos genios, ¿eh? Solo publican calite Esos hombres Bueno, y mujeres también Patata Vale, 25 Y aquí quiero hacer 15, ¿eh? Venga, 15 25, 15 Me gusta tener números O pares O múltiplos de 5 Vale, Maris Piper Se viene, ¿eh? Chavales O si no, esta cosa Que no sé lo que es Maris Piper Se viene Pum 100 ¿Cómo hemos mejorado? Aunque ni idea De qué patatas teníamos antes Ni siquiera sé si eran patatas realmente Al grano La obtención de energía patatil Se triplica Ah, triplica esto Hostia, genera el 44% Genera casi lo mismo que esto Vamos, que ahora renta de espiar patatas Y esto Saca lustre a esos paneles Para obtener un vatio por segundo Ah, cada panel me dará un vatio En lugar de ser 0,30 Dará un vatio cada panel Voy avanzando en tiempo real, ¿eh? Podría pausarlo Y avanzar un poco Y despausar ¿O queréis que lo haga? A ver, tenemos para el Paputnik Antes que los paneles solares Que esto le va a dar 1 a 30 O sea, 30 Esto me da 42 El primer satélite de patata 42 Prefiero eso, yo creo Hemos pasado de 100 a 154 Y ahora sí le voy a dar paneles solares ¿Vale? Vale Este juego es la hostia, tío A ver, es un juego incremental De toda la vida, ¿sabes? Solo que en lugar de galletas Es con patatas O sea, no se ve la patata Estaría guapo, ¿no? Que se viese la patata Pero me gusta el rollito de que Esto es un planeta Vale, es un satélite Y esto es como el sol, ¿puede ser? Y pues eso Tienes que ir poniendo aquí patatas Patatas y sondas de patatas Y cuando está en la sombra Genera más, ¿no? O algo de eso Genera energía en la sombra del planeta Valiéndose de la luz ambiental Eso está guay Esa mecánica está guay, tío Cuando el satélite está dentro De la sombra del planeta O del sol, lo que sea También genera, ¿sabes? Cambia la generación de vatios 159 ahora Me gusta eso, tío Paneles solares ambientales Clásis, ¿eh? Clásis no, casi Brillantes Abriantados, perdón A ver 180 Qué poco Los paneles están deslumbrantes El doble de eficacia Uno 284.000 el siguiente de esto Pues habría que pillar más paputniks, ¿no? Mira, esto genera el 26 Esto genera el 33 Esto genera el 16 Está bastante equilibrado Las patatas es lo que más genera, tío Las patatas generan un montón Pues hay que pillar más paputniks A ver, ¿qué tenemos por aquí? Chispeador No, chispador del kinegenerador Si se usa con eficacia Verás cuánta energía extra Más 1% de obtención de energía temporal Por chispazo Con el chispador del kinegenerador Cada vez que presiones el kinegenerador Absorberá las chispas sobrantes De nuestros paneles solares Que se muestran en las pantallas Cada chispa nos proporciona Un 1% de obtención de energía adicional Durante un segundo o así ¿Cómo? ¿What? ¡Esto es una fumada! Kineaceleración Mejora el kinegenerador Para producir 100 vatios por ciclo El kinegenerador No produce la considerada cantidad De 100 vatios por ciclo O sea, y cuanto más rápido lo pulso Mayor es el multiplicador ¿Qué cojones es esto, gente? ¿Qué ha sido esta mejora? Esto es una fumada, ¿no? Maris Pears Mejores que las Maris Pipers La obtención de energía de patatil se duplica 500 Raíces de sonda papa Profundiza más en el terreno Para sacar más provecho La obtención de energía de sonda papas Se cuadriplica Eh, pero está bajando ¿Por qué ahora no llego al por 60? Antes sí llegaba, ¿no? Ahora sí Porque a veces sí, a veces no No, no, no entiendo Planta patatera Recolecta energía de la superficie 230 vatios por segundo Cuando toma tierra Ah, mira, la lanza La roja Y cuando toma tierra Generará más, ¿no? Lanzamos otra ¿Qué juego? Todas las sonda papas Están bien enraizadas Ahora producen el triple energía Planta patatera lanzada La planta patatera ha tomado tierra El impacto ha dejado Descubierto cosas ancestrales Vamos a excavar con más energía Consulta la sección de datos Para ver el progreso Eh, por 99 Ahora por ¿Por qué 99? No entiendo muy bien El multiplicador Análisis ¿Qué cojones? Quinegenerador atómico Cada ciclo del quinegenerador Podría alimentar Una pequeña ciudad 500 vatios por segundo Atrapachispas Absorbe esas chispas Con más eficacia Más 2% de obtención De energía temporal Por chispa Mira el multiplicador Porque a veces Pilla 200 Hay que hacerlo Con algún tipo de truco Amachispas El chispeador definitivo 3% de obtención De energía temporal Por chispa Espera un momento Ahora produce el admirable Cantidad de 500 vatios Por ciclo Cada chispa solar Se olvida con las barras Del chispeador Del quinegenerador Ahora nos brinda Un 2% de obtención De energía adicional Durante un segundo O así Bueno pues ahora obtenemos Un 3% adicional de energía Por chispa solar En las pantallas Del quinegenerador Eso es energía Y lo demás son tonterías Podría permitir Ciertos lujos Los paneles producirán 4 vatios por segundo Paputnik dorada de aluminio Refleja la energía De vuelta a tu nave Con eficacia La obtención de energía De las paputnik se triplica Mira que maravilla Paneles 4 vatios por segundo Y panel Eso está en ruso La producción de energía De las paputnik se triplica Mesetas de sondapapas Bases mejores Para generar energía Con sondapapas La obtención de energía De sondapapas Se duplica Las sondapapas Están más protegidas En estas macetas La producción de energía Se duplica Mira multiplicador Mira multiplicador ¿Qué está pasando? Millones ya Patatorre Patatorre Raíces de plantera Sondapapa No patatera Perdón Absorben los nutrientes De superficie La obtención de energía De la planta plantatera Se triplica Si seguimos mejorando Las patatas Todo el planeta Acabará siendo territorio Del rey Eduardo La obtención de energía De las plantas patateras Se triplica Envoltores paputnik La obtención de energía De nuestros fines De nuestros fines Paputnik Se duplica Energy auto replicante O algo así La obtención de energía Se duplica Plantas patateras Protegidas en macetas Les proporciono una producción Adicional del doble energía Superkinegenerador Cada ciclo Podría hacer temblar Una pequeña galaxia 10.000 voltios por ciclo Habitantes Todos muertos Comparando los datos Con la poca información Que tengo archivada Parece que estamos en Terra Nuestro planeta de origen Algo imposible Puesto que no debería estar muerto Si es correcto Debe ser el año 2350 He actualizado nuestros registros De fecha Desarrollar tecnología De aterrizaje Quiero ver esto Más de cerca Lo he añadido al sugeridor El kinegenerador Ahora produce La flipante cantidad De 10.000 voltios por ciclo Módulo cápsula Preparo una cápsula Escape para un aterrizaje Difícil La nave permanecerá En órbita Produciendo cosas La cápsula personal De brincador AR Restaliza para su separación La nave permanecerá en órbita Para operaciones de crear cosas Hará falta energía A expuestas Para sacarnos de la órbita Dispara cuando quieras Usando el sugeridor Abandona tu brincador Y vuelve a la Tierra Requiere cápsula en Tierra Expulsando cápsula Mira, mira, mira Expulsando cápsula Para acceso atmosférico Con nuestra separación De la nave principal El crea cosas Se puede centrar En cosas más grandes Patatorre Patatas energéticas Producidas en masa 1.600 vatios por segundo Cuando toma tierra Patatorre lanzada 15 patatorres Tortitas de patata Monolíticas Mucho menos sanas Entonces estarán ricas La cápsula sigue intacta Tras el brutal impacto Todo lo de la Tierra ¿Se parece? Parece que es esto ¿Vamos a mejorar el radar Usando, no sé Nuestra gigantesca red de Paputnik? Es igual La cosa es confirmar La teoría de la Tierra Además creo que tengo Suficientes datos para entender Por qué los humanos Se aniquilaron No tiene sentido Ponerme a explicártelo Es un cacao tremendo La cosa es que a lo mejor Tengo un plan para salvar al mundo Consíguenos esa ¿Qué? A Tisbas sistemas Quiero ir con las tortitas de patata La producción de las patatorres Se duplica La grasa hace milagros La patatorre toma tierra Mejora el radar Para ver el sistema solar ¿Qué? Vale, a ver si aclaramos esto Comprueba el A Puedes acceder a él Usando el botón De la parte inferior De la parte central De la pantalla Es probable que estemos En la Tierra En fin, el plan Te va a sonar tonto Pero tú sígueme en la corriente La idea está Enteramente basada En mi total incomprensión De un libro de Stephen Hawking Que pillé en mi revoltijo de datos Total, que de acuerdo A la teoría pendiente Que es de confirmación Del Big Bang Del Big Crunch Todo el universo va a revertir su expansión En algún momento Hasta apegotarnos Todos juntos Si es mal interpretado bien El tiempo podría revertirse Durante el encogimiento Del espacio-tiempo Que no creo Pero pongamos que sí A ver, si colocamos Estos propulsores gigantescos De agárrate Y no te menees En el planeta Podremos conservar Una órbita estable Mientras disparamos patatas Al sol De este modo Aumentará su masa Es decir Que tendremos que ir Más deprisa Para permanecer en su órbita Cuanto más rápido vayamos Más lenta será Nuestra percepción del tiempo En relación al universo Viajaremos en el tiempo Totalmente a los Matthew McConaughey Con suficiente masa El sol acabará Colapsándose sobre sí mismo En una especie De agujero negro Y entonces Nos aproximamos A su horizonte final En su horizonte final El tiempo se convertirá infinito Estoy convencido al 90% De que eso es un eufemismo De muerte horripilante Pero soy un robot Sin sentimientos Y tú eres una persona Experimentada Experimentando una narrativa Muy lineal Así que cuando el tiempo Sea infinito Alcanzaremos el gran Crunchy Crunch En un santiamén O en un tiempo infinito Porque la verdad Es que ya tengo un jaleo Que no me aclaró ¿Qué cojones está pasando? En todo caso Entonces Probablemente se dará Un Big Bang A la antigua usanza El tiempo se revierte Y vuelve a ir hacia adelante Esperemos que el universo Acabe en un estado Más o menos Idéntico al anterior Solo que esta vez sabremos O mejor dicho Yo sabré Cómo acaba la raza humana Volvemos a la Tierra Que se enteren Somos héroes A ver esos créditos Que empiece el remake Extendido Y a venderlo para móvil Tablet y PC Déjate de pegas Vamos con ello Propulsores planetarios Las tortillas patatas Gracientas son las mejores La producción de energía De las patatas se duplica ¿Qué está patando? ¿Qué está patando? Necesitaremos aumentar Nuestra velocidad Para permanecer en órbita A medida que la masa Del sol crezca El que la cosa Ha desplegado El propulsor planetario Esto es una fumada De videojuego, tío Mira, esas son las torres, ¿no? Las patatorres Míralo, el propulsor Masa de 0,0% del sol Genial Propulsor planetario en posición Conecta la nave Para eso de viajar en el tiempo Crea Papapistolas Para aumentar la masa solar Incrementando nuestra velocidad Y por tanto Acelerando el tiempo Lo que sea Cuantas más cosas crees Paneles solares Etcétera Mayor será la masa De las papas Y los patatones Que podamos disparar al sol Papapistolas Disparo una patata al sol Con tres de masa Ocho mil vatios por segundo Lanza patatas Disparo una patata al sol Con no sé cuánto de masa Genética de élite Todas las cosas De patata Producen el doble energía Mamá Todas las cosas Genial el doble energía Ahora Papas Papas solares Cubre las papapistolas Con paneles solares La obtención de energía Se duplica Papas de alta De alta densidad Papas solares activadas Proceso completado La obtención de energía De las papas Papapistolas Se duplica Estoy disparando Ah claro Este es el planeta Y el sol está para acá Claro Que es donde está dando la luz Esto no es el sol Joder Lanza patatas cubiertas De placas Tal y como se quería No sé cómo es ayudar Ok No hay patatas más densas Que las que estamos disparando Ahora nuestro colega al sol Tienen el doble de masa De lo que yo creía posible Allá va mercurio Adiós Me gusta Venus Y me lo acabo de cargar Todo sea para bien El agua de Marte Se ha evaporado Y Marte ha muerto Igual ni sabías De la existencia de seres Pero da igual Porque se lo acaba De tragar el sol Urano se va a tomar Por el Por el Por saco Adiós a Júpiter Lo peor es que no se lleve Consigo esa peli De hace poco en la que sale Qué mala era Allá va Saturno Me siento irresponsable Bueno no Pero casi Neptuno de la parrilla Vamos que también te lo has cargado Eris también es un planeta enano Por cierto Bueno lo verás hace 5 segundos Antes de que dejaras Que el sol lo cullera Putón ya no es el planeta enano Porque ya ni es ¿Qué es este juego? Dío La masa está creciendo ¿Veis? La masa del sol ¿Qué coño es este juego? Gente Si queréis ver Cómo continúa esto Dejad un pedazo de like Y comentamelo abajo ¿Vale? Y traemos otro vídeo Mañana o pasado Esto es una fumada 있으면 Margaret Lo No 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 Gracias.